Dios los llama a reconciliarnos Vuelve a una visión, Él quiere enviarnos Vamos a reconciliarnos con el Señor Reconciliarnos y enviarnos Llévenos esperanza Llévenos la verdad, la vida Cristo nos ha reconciliado Llévenos esperanza A los que están desesperados Llévenos la verdad A los que están confundidos Llévenos la vida A los que están desanimados Reconciliados y enviados Llévenos esperanza Llévenos la verdad, la vida Cristo nos ha reconciliado Es momento de reconciliarnos Pues este mundo está luchando Por separarnos de Dios Por separarnos de Dios Y eso no lo permitamos Reconciliados y enviados Llévenos esperanza Llévenos la verdad, la vida Llévenos la verdad, la vida Llévenos la verdad, la vida Cristo nos ha reconciliado Con la ayuda de María Se hace más fácil la misión Ella ruega por nosotros Ella ruega por nosotros Por nuestra reconciliación Con la ayuda de Economía Reconciliados y enviados Levenos esperanza Llévenos la verdad, la vida Cristo nos ha reconciliado Cristo nos ha reconciliado Cristo nos ha reconciliado Cristo nos ha reconciliado Gracias por ver el video